Hubo un concurso de bandas de guerra, vinieron de Betagrande, ¿de dónde más vinieron Julio? De Calera, de Víctor Rosales, unos chavitos, y el evento estuvo bueno, malo, que solamente una banda de Fresnillo participó. Con muy pocas bandas participaron. Esto, al vídeo del auditorio, de pronto dices, yo no sé si valga la pena que hagamos o no más concursos. Pero, bueno, pues los que vinieron, en general, fueron ocho agrupaciones. La banda de guerra del Colegio de Bachilleros del Estado de Zacatecas, Roberto Cabral del Hoyo, obtuvo el primer lugar en el concurso de bandas de guerra, denominado Miguel Sejovia López. Entonces, ahí, en ese evento, amigos del auditorio, también se contó con la participación de las bandas de guerra, Halcones Legendarios, Biones de Betagrande, Águilas de Plata, Club Halcones, Benito Juárez. O sea, la banda de guerra Benito Juárez, que es de Fresnillo, que es la colonia Benito Juárez, que es, precisamente, de los hijos de don Miguel Segovia, pues reconocido en esto. Así como el linaje de oro, Labor Vincit Omnia, estas son últimas que obtuvieron el segundo y tercer lugar de la competencia. ¿Te gustó, Julio, las bandas de guerra? Yo creo que Fresnillo se merece eso y más. Lo que no nos merecemos es que nos están dando la oportunidad de participar en esto, si bien quizás no tenemos el nivel, pero sí tenemos un año para prepararnos, Julio. Claro. Si va a continuar este de las bandas de guerra... Pues de ahí decían que ya era la cuarta edición. O sea, que llevamos cuatro años de manera ininterrumpida. Sí. Entonces, por ejemplo, en las anteriores ediciones, Julio, la única banda que participaba era la del Pentathlon, los chiquitos de la Escuela Morelos y algunas otras escuelas, y hasta ahí, para le contar. Y entonces, Super Julius, pues ahí creo que es uno de los eventos, para los que nos gusta esto de las bandas de guerra, pues a mi punto de vista, bien hechos, sin embargo, qué lástima, qué pena que no participen las bandas de guerra de Fresnillo, ¿no? Claro. Porque no se trata de ir a ganar, es de competir para ir aprendiendo. ¿A ti cómo te pareció esto, Julio? Exactamente, no, pues ahí sí estuvo la presentación muy bonita, los chavillos, a mí lo que me sorprendía... Los de Calera, ¿verdad? Sí. Los chavitos de Calera, ¿verdad? Sí, sí, me sorprendieron mucho, como con mucha disciplina, con mucho respeto, hacían la presentación de su banda de guerra, y es los segundos que grabé, me gustó. Es disciplina, es respeto, es armonía, es los tonos, Julio. Anteriormente había... Y se me hace que ellos ganaron, ¿no? ¿Cuáles? No, ganaron los del colegio de bachilleros, los que se ven allá al fondo, Julio. Ahorita te voy a decir cuáles, allá se van a ver al fondo, es un grupito del colegio de bachilleros, muy, muy, muy bien hechicito, del CONALEP, fíjate. Sí. Es que padre, ¿no? Sí. Es que padre que se llevó a cabo este evento. Platicamos con don Miguel Segovia López, el reconocido en este evento. ¿Cómo eran las bandas de garras anteriormente, don Miguel? Pues la primera que hubo fue la de San Juanito, ahí en el 1947, 45. ¿Quién la conformó? Pues muchos que ya se adelantaron, ya se... ¿Pero quién nos organizó? ¿Quién les dijo, órale, vámonos? Don Juan Domínguez, estaba en ese tiempo. ¿El papá de Sixto? Sí, el papá de Sixto, exactamente. ¿Y luego cómo se juntaron, cómo comenzaron? ¿Ellos? ¿Ustedes? ¿Para conformar la banda, pues? ¿O ustedes integraron después? Sí, yo, pues, es que esa fue la primera banda que hubo por ellos, por todos los que... Y unos eran de Zacatecas, y de Zacatecas se vinieron aquí a Frasnillo y formaron la banda también de San Juan Bautista, porque era en la capilla, y el primer San Juanito que hubo, el segundo, estaba en Santana, en la capilla de Santana, y de ahí se lo trajeron aquí a San Juanito, o sea, la 20 de noviembre, se lo trajeron y ahí empezaron ya, pues las bandas, yo en ese tiempo yo andaba, pero detrás de las bandas nada más, no tocaban ni nada, pero me gustaba ya ver ese movimiento, que como yo ahí vivía por la Juanda Tolosa, y la Zanga, pues ahí está cerca. ¿En qué año comenzó a tocarlo? En el 1950. ¿Quién le enseñó? ¿Usted solo? No, pues, no, es que allí había instructor, don Lupe Caldera, era el que era el instructor de la banda, de la única que había en aquellos años, y ya de ahí ya, pues ya empezaron a salirse, a formar más bandas, como la 62, salió y se formó la banda y se fue al sindicato de allá, y los que nos quedamos ahí en San Juanito, pues seguimos la tradición, seguimos la tradición de las morismas de San Juanito, en aquellos años. Dígame una cosa, señor Segovia, sin duda fue una experiencia importantísima, ¿no? Porque lo veían ustedes más que nada, yo creo que las bandas, como las tanzas, era más que nada un proyecto de evangelización, ¿no? Católica, ¿no? Sí, exactamente así es. Yo les digo, yo les comentaba que nosotros somos soldados de Cristo, de Dios, de San Juanito, porque es el precursor de las morismas, y pues en ese tiempo está todo, nos veníamos pues a lo que fuera en ese tiempo. Oiga, señor Segovia, y no cabe duda que, pues en cierta manera ahorita estamos en una crisis de bandas de guerra, por lo que sea, pero estamos en una crisis, son muy pocas, ¿no? ¿De las de aquí, de Frendillo? Sí. Pues son las que han salido mismo, de una y de otra, de las 62 salieron otras y otras, están, como ahorita nada más está la del barrio Alto, la 62 que ya más o menos ya, pues no tiene elementos, la San Juan y la Benito Juárez. Yo se le decía que son muy pocas, ¿no?, en realidad. Sí, ya, hay más. Ojalá y se trabaje en esto, ¿no? Sí, pues eso es lo que queremos hacer eso, ¿verdad?, pero es que como se atravesó la pandemia también, seguro. Sí, la pandemia atrasó mucho, muchas cosas, ¿no? Exactamente, sí. ¿Algún mensaje para la ciudadanía, para los chavos? Esta es una bonita actividad, ¿no?, no me cabe la menor duda. No, sí. Porque forja, forma y muchas cosas más. Así es, efectivamente, porque a veces empieza uno por el gusto de andar ahí formado, ¿verdad?, pero después ya nace la devoción, mucho, mucho nace la devoción de estar allí cada año y salir a compartir en otras cofradías, como Beta Grande, La Estación y Ojuelos, Enrique Estrada, Los Aros, Beta Grande. Y más que se me pierda. ¡Gracias! ¡Gracias!